Y os decía que os hemos convocado y os agradecemos vuestra presencia y atención para daros cuenta de un estudio, de una encuesta que ha llevado a cabo el Observatorio Vasco de la Juventud referida a la relación entre jóvenes y empleo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que cuando... Bueno, primero que el asunto es un asunto de primera entidad, de primera importancia. La problemática del desempleo y en concreto del desempleo entre los jóvenes es una de las expresiones más duras y dramáticas de la crisis económica en la que nos encontramos. Por lo tanto, creo que es oportuno el que le dediquemos atención a esta problemática y que conozcamos hasta lo posible, que desentrañemos cuáles son las características y las manifestaciones de esta problemática. Y en segundo lugar, os decía que cuando vivimos en un tiempo en el que todos los días los medios abrís la mañana con la noticia del apocalipsis, pues al final cuando uno tiene estos datos producto de una encuesta en sus manos, le da la impresión de que los datos son más optimistas o no tan duros como los que marca esa persistente y pesada realidad. Luego uno cuando los ve se da cuenta de que más o menos le acaba cuadrando todo a lo que decimos todos los días. Si el primer titular es que la mitad de la juventud tiene trabajo, no es más que la inversa con la que solemos abrir todos los días en el apocalipsis de que la mitad de la juventud está en paro, pero en esencia es lo mismo. Bueno, pues esto os vamos a contar. Voy a hacer la presentación muy rápida y a continuación Nacho, como digo, desentrañará los contenidos de lo que hay. Lo primero que hay que decir es que estamos hablando de una encuesta cuantitativa por medio de encuestas domiciliarias, es decir, no es telefónica. Creo que es importante reparar en las características y entiendo que la calidad de la propia encuesta para que veamos que los datos pueden tener un índice de veracidad importante. Recordad aquello de siempre que hay verdades, mentiras y encuestas, o estadísticas. No, esta es importante. Una encuesta cuantitativa mediante encuestas domiciliarias hecha a jóvenes entre 16 y 34 años. Se ha elevado hasta 34 años la edad de la encuesta porque es la media de edad de emancipación de los jóvenes en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Con un número de encuestas, yo creo que importante, en 1927. Es importante. En repartidas, bueno, conforme al peso demográfico de los territorios con las correcciones que se hacen habitualmente. 472 Álava, 772 Vizcaya y 683 Guipúzcoa. Y el periodo en el que se llevó a cabo la recogida de la muestra de los datos fue entre el 14 y el 25 de noviembre de 2011, ¿de acuerdo? El trabajo lo ha llevado a cabo la empresa y cartal de Grupo Consultor a petición y demanda, como os decía, del Observatorio Vasco de la Juventud. Bien, los resultados sintéticamente, para que luego Nacho os los vaya explicando mejor, es lo que os decía, la mitad de la juventud vasca, 16-34 años, está trabajando, aproximadamente un tercio está en periodo de estudios, o en estudios, mejor, y un 18% en desempleo, en paro. Ocho de cada diez jóvenes tienen algún tipo de experiencia laboral y el 56% de los jóvenes tiene un trabajo remunerado antes de terminar sus estudios. El tiempo medio de espera entre que se acaban los estudios y se encuentra un empleo es aproximadamente de unos siete meses. Y, como ocurre en todos los lugares del mundo, el acceso a un empleo tiene más que ver con tener conocidos que con tener conocimiento. Es decir, tiene más que ver con la relación a través de familiares o amistades, 41%, que con la propia búsqueda directa o con el propio valor del currículum, para entendernos, 30%. Pero esto, insisto, pasa en todos los lugares del planeta conocidos. Más de la mitad de la juventud que trabaja tiene un contrato indefinido. Con todo, por los tiempos que corren, el 21% teme perderlo a corto plazo, aproximadamente en un año. Y, también como dato interesante y optimista o más optimista de lo que muestra la realidad, el 57% tiene el trabajo que buscaba, que se complementa perfectamente con que un 42% cambiaría de trabajo si mejorara en sus condiciones. El salario neto, medio mensual, es de 1.116 euros. Luego Nacho os explicará cómo es superior a la media en Guipúzcoa e inferior a la media en Vizcaya. Entiendo. La fuente principal de ingresos para un 36%, es decir, más de un tercio de la juventud, es la familia. Todo eso que explica muchas veces cómo sobrevive la sociedad en situaciones como la presente. De los que están en paro, de los jóvenes que están en situación de desempleo, una mayoría, del 73%, lo busca de manera activa, aunque la mayor parte de ellos cree poco probable, poco o nada probable, encontrarlo a corto plazo. Es decir, la percepción, esto también es un clásico de las encuestas en un país como el nuestro, que la percepción siempre es más negativa que la propia realidad, pero bueno, esto también es habitual. Un 44% estaría por la labor de salir al extranjero a trabajar, de estos jóvenes en desempleo, y un 88% aceptaría un empleo que supusiera un cambio de profesión u oficio. Por contra, tres de cada cuatro jóvenes no se plantean el autoempleo. Esto sigue siendo un horizonte muy lejano. La característica más valorada de los jóvenes en relación al empleo siempre es la estabilidad, por encima de otros factores, como puede ser la propia calidad del empleo, el salario, las condiciones, etc. Y el resultado final de todo este aluvión de datos que ahora os ordenará Nacho en mejores condiciones es que nos lleva a la identificación de cuatro perfiles de jóvenes en relación con el empleo, que sintéticamente yo os los presento. El primero sería la juventud satisfecha con su trabajo, son aquellos jóvenes que tienen empleo, sería aproximadamente un 57%. Es el rango de edad más alto, es decir, entre 30 y 34 años, lógicamente, con estudios superiores, con buen conocimiento de idiomas, en concreto de euskera e inglés. Tienen contrato indefinido, jornada completa, empleos más cualificados y, por supuesto, un salario por encima de la media, aproximadamente unos 1.262 euros. Hay una segunda tipología, que sería la de aquellos jóvenes que, aun teniendo empleo, temen perderlo, es decir, que son los que se encuentran en una situación más precaria. Aquí se rebaja la edad, vamos de 25 a 34 años, que es donde se concentra, lógicamente, este núcleo de jóvenes. Los jóvenes no tienen estudios superiores, habitualmente, también tienen un conocimiento de la euskera y del inglés inferior y tienen un contrato temporal a jornada completa y su salario es 100 euros por debajo de la media. Hay una tercera tipología, que sería el empleo femenino. Luego desarrollará más esto, Nacho, pero, básicamente, entre las mujeres jóvenes hay menos paro, pero un trabajo en peores condiciones. Está en peores condiciones, es de peor calidad, es más precario, se cobra menos, aproximadamente unos 200 euros menos que la media de jóvenes varones. Y, por último, habría una cuarta tipología, que es que la constituyen los jóvenes que están en paro, que están en situación de desempleo, ¿no? Aproximadamente un 18% del tramo analizado entre 16 y 34 años, la mayoría varones, la mayoría chicos, con estudios básicos, estudios obligatorios, poco conocimiento de otros idiomas más allá del castellano, menos de 600 euros anuales de media, anuales, mensuales de media, y, en este caso, la principal fuente de ingresos es la familia o la pareja, básicamente la familia. Gracias por ver el video.